¿Qué tal? Saludos de nuevo a Minicumbre Europea hoy en Estrasburgo. La canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Nicolás Satuasí y el primer ministro italiano Mario Monti se reúnen hoy con un objetivo claro, acelerar la aplicación del plan contra la crisis de la eurozona. Ayer mismo la deuda alemana sufrió su primer revés salpicada. Y Portugal vive hoy una jornada de huelga general contra los recortes económicos del gobierno conservador. Según los organizadores y los medios de comunicación locales, el paro se está dejando notar en los... El número de hipotecas sobre viviendas constituidas ha sufrido un nuevo desplome hasta bajar en septiembre el 42% respecto al mismo mes de la... Y primera víctima mortal tras la explosión de gas ayer en un hotel de Mogana, sur de Gran Canaria. Se trata de la turista noruega de 55 años que sufrió quemaduras en el 100% de su cuerpo. Ya ayer los doctores que la atendieron en el hospital Doctor Negri. Los egipcios continúan la protesta contra la Junta Militar en la plaza Tahir del Cairo a cuatro días del comienzo de las elecciones legislativas. Muertos también en Yemen. Allí han fallecido hoy cuatro personas. Otras decenas han sufrido heridas de bala en una manifestación que pedía que el presidente del PAN. Bueno, parece que las temperaturas máximas van a experimentar un ascenso. Pero tiene más datos Ana Belén Roy. Analizar la evolución de la crisis de deuda en la zona euro. Eso es lo que van a hacer hoy en Estrasburgo, perdón, Merkel, Sarkozy y Monti. Y Portugal vive hoy una jornada de huelga en protesta por las medidas del gobierno conservador contra la crisis económica. Los paros están teniendo más incidencia en los transportes con cortes generalizados y en otros sectores como sanidad, enseñanza y servicios públicos. La huelga estaba convocada. Y hoy en España se habla de las hipotecas, en concreto del número sobre viviendas constituidas, sobre hipotecas sobre viviendas constituidas, que ha sufrido un nuevo desplome hasta bajar en septiembre el 42% respecto al mismo año, el mismo mes del año anterior, queremos decir. Y otro dato, en este caso de la producción de vehículos, que cayó en octubre un 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cerca de 193.000 en los 10 primeros meses de... Y nueva parada en la Bolsa de Madrid para que Gloria Prado nos cuente cómo están las cosas. Un turista noruega que ayer sufrió quemaduras en el 100% de su cuerpo debido a una explosión de gas en un hotel de Moan, en el sur de Gran Canaria, ha fallecido esta madrugada. Los especialistas del Hospital Doctor Negrín, donde fue trasladada en estado crítico, ya advirtieron de... Cambiamos completamente de asunto. Jesús Seguiguren, presidente de los socialistas vascos, se estima que en el caso de que Mariano Rajoy no dé pasos en favor de la paz. Su partido debería romper con el... Hoy ha pedido perdón a los egipcios el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna el país desde la renuncia del presidente Mubarak en febrero. Ha usado la palabra mártires para los fallecidos. Y violencia desatada también en Yemen. Hoy han muerto cuatro personas. Otras tantas decenas han resultado heridas. Debala, en una manifestación que pedía que el presidente del país, Ali Abdelaz Alekh, sea juzgado por sus delitos. Grupos armados de supuesta... También es noticia hoy, recepta allí, Berdogan, el primer ministro turco, que ha pedido perdón en nombre del Estado por la matanza de decenas de miles de kurdos alevíes sucedida en el país entre 1936 y 1938. Unas cuarenta... Alberto Contador se ha enfrentado hoy a la última jornada del juicio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausanne, en Suiza. El caso sobre su presunto dopaje por Clembuterol va a quedar visto para sentencia, aunque el fallo no se va a conocer hasta. Y no nos olvidamos de la Liga de Campeones. Ayer jugaban Valencia y el Barça. El Barcelona, empezamos con él, consiguió insansir su objetivo de ser primero de grupo. Va a jugar la última jornada de esta fase en el Camp Nou, ante el bate Borisov, y ya sin ninguna presión vencieron a los italianos, por cierto, por dos goles a tres. Y siete goles, ni más ni menos, se han llevado los belgas del game por parte del Valencia. Soldado, con tres tantos, supera a Juan Sánchez como máximo goleador Che en la Liga de Campeones. Y con el hat-trick de ayer, Soldado se convierte en el máximo goleador de la historia del Valencia en la Champions, con 11 goles en dos temporadas. Es una gran noche y alegría la que nos dio ayer David Ferrer, que ya está en semifinales de la Copa de Maestros de Londres, después de ganar al número uno del mundo. La Sala de Exposiciones de Canal de Isabel II ofrece desde hoy una antología de la obra de Juan Gatti. Su trabajo contribuyó a moldear, también a difundir la estética de los ochentos. Bueno, pues en esa misma época también marcó un antes y un después la música de Freddie Mercury. Hoy se cumplen 20 años de su muerte y nosotros hemos querido recordarle con sus mejores canciones. La voz de Queen habría cumplido en este 2011 65 años. Les hablamos ahora de otro grupo que consiguió llegar al público a través de internet y de festivales como el de Benny Cassin y que hoy cuelga en el cartel de no hay entradas por allí. Por donde pasan, les estamos hablando del grupo de...